Viajamos, en este caso, a IBI, porque encontramos al presidente de la Asociación Española de Fabricantes del Juguete a nivel nacional en IBI, pero podríamos situarnos en cualquier otro punto relacionado con el mundo de la ilusión y de la fantasía. Les decía yo, al inicio del programa, a mí me llamó mucho la atención en positivo encontrarme con un artículo de la prestigiosa revista inglesa, The Guardian, que habla de las mejores muñecas del mundo. Y claro, con la que está cayendo, pues esto es de agradecer. Y las mejores muñecas del mundo, a través de esta revista de carácter de tirada internacional, dicen que las fabrican en O'Neill, y no me cabe ninguna duda. Hablamos de inmediato de este sector y del sector juguetero con la presencia del presidente de la Asociación Española. Don José Antonio Pastor Fernández, señor presidente, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Amigo, que no es de extrañar que hasta las revistas inglesas hablen bien de las mejores muñecas del mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que son muchos años, es una tradición ya histórica para el sector de reconocimiento internacional, y fue precisamente por los premios al mejor juguete que dimos en la última edición, que bueno, aparte del mejor juguete de cada categoría, pues hubo un premio extraordinario, un premio principal, ¿no?, del jurado al mejor juguete de entre todos los juguetes. Y en este caso fue una muñeca con diferentes razas, bueno, pues un juguete muy integrador, y que se llevó con síndrome, algunas con, en concreto una, ¿no?, con síndrome de Dow, y se llevó el premio al mejor juguete, y ese fue el motivo, ese reconocimiento fue el motivo para hablar de las muñecas en España, que precisamente pues tiene que pasar obligatoriamente por O'Neill. Por cierto, por cierto, presidente, ahora que estamos en O'Neill, no por nada, digo porque este también hacía referencia a esta revista, a una empresa ubicada en O'Neill por su actividad en el mundo de la puericultura, y nombraba con letras mayúsculas a la empresa Miniland, de la cual me alegro enormemente. Estamos hablando de una revista científica de carácter internacional, y eso está muy bien. Presidente, dos cuestiones. Una, ¿qué le parece que el municipio de Ibi, la Villa Juguetera, solicite su integración en la red de la Ciudad de las Niñas y de los Niños? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues me parece fenomenal, ¿no? Me parece que, desde luego, durante el confinamiento y durante esta pandemia, los niños han sido los grandes olvidados, ¿no? En fin, teníamos nuestros problemas de adultos y parece que les hemos aparcado a los niños. Hemos abierto antes los bares y los restaurantes que los parques y quizá no muy conscientes de que los niños necesitan... Les hemos estado toda la vida enseñando a compartir, a ser respetuosos con los otros, a ser afectivos. Y, de repente, a nivel de la pandemia y se nos ha cruzado, tienen que tomar una serie de decisiones y ahora los niños no pueden juntarse, no pueden tocarse, no pueden demostrar esa afectividad, no pueden ni siquiera compartir un juguete cuando toda la vida les hemos estado diciendo que los juguetes son para compartir. Y creo que eso es olvidarnos de los niños. Tenemos que poner unas normas, evidentemente, en una nueva normalidad. Y tenemos que aprender de los niños que la nueva normalidad ellos la han adaptado y la han asumido y han sido resistentes. Pero también tenemos que ser conscientes de los efectos que en el futuro, en una persona que está en desarrollo, como son los niños, todo esto traerá. Y muchas veces se nos olvida. Ya decía, durante esta pandemia y durante el confinamiento, así fue, hasta el día 42, en cierro, en casa, los niños no pudieron salir a la calle a jugar. Pero, en general, es un mundo de adultos en que los niños, cuando no son ni votantes, ni contribuyentes, ni cotizantes, y, además, no protestan, se tienen que conformar con lo que digamos. Y creo que es uno de los colectivos, ahora que escuchamos a tantos colectivos y que tenemos en cuenta tantos colectivos, creo que el de los niños no debería pasar porque se ha percibido. Decía el presidente Kennedy que son el futuro de cualquier sociedad y la mejor esperanza del futuro, el recurso más valioso de cualquier sociedad. Y creo que un gestos como el que ha hecho la ciudad de Ibi y la ciudad de Pueblo de Ovil, junto a otros muchos capitales de provincia de España, de adherirse a esta solicitud del día del niño y este conocimiento de la infancia, pues era algo necesario y que nosotros, como jugueteros, nos llena de satisfacción y de orgullo como ibanse o como colectivos. Está claro. Y una cuestión, hablando de este próximo 26 de abril, atención, este próximo 26 de abril celebramos el día del niño desde los diferentes ayuntamientos. Me consta también que, por ejemplo, el ayuntamiento de Alcoy, el ayuntamiento de Ibi, el ayuntamiento de Unil, el de Castalla y muchos otros se adhieren a esta jornada del día del niño. La Federación de Jugueteros, la Fundación Crecer Jugando. Presidente, el gobierno de España declarará más pronto que tarde el 26 de abril, día del niño. ¿Cómo lo ve? Nos gustaría, porque es un gesto, de nuevo, que le da importancia a lo fundamental, que es la figura del niño. Y, por tanto, una oficialización del día que no comporta ningún esfuerzo, ningún presupuesto, no hay que hacer nada especial, porque no puede parar oficialmente desde el día del niño. Y, por tanto, todos aquellos que se dedican al mundo de la infancia lo puedan celebrar y poner en valor ante la sociedad la figura del niño, pues que lo hagan. Pues sería bienvenido. Pero también le digo, con los más de 1.500 instituciones desde todas las esferas del mundo infantil, desde todos los ámbitos de la vida, desde el cultural, museos, desde el artístico, deportivo, solidario, y, desde luego, también empresarial, marcas de muchos sectores de productos para medicamentos, entre ellos el juguete, la agricultura, la mano infantil, el campo infantil, hasta clubes, como decía, museos, el Kisen, el Museo de Tierra Naturales, parques de funciones, asociaciones médicas, de pediatría, de atención primaria, que se han unido y vamos a celebrarlo, desde luego, no pasará desapercibido con la colaboración oficial o sin duda. Estaremos en contacto. Presidente, como siempre, gracias por atendernos. A ti, siempre a ti, José Antonio, mucha suerte, que vaya bien. Un abrazo.